y ustedes no me creían, aquí les tengo a Joan ¿en serio? ahí está, ¿qué ojo Joan? hola, muy buenos días ¿qué más? ¿cómo haces? muy bien, muy bien, un saludo para todos ustedes, con cariño bueno, anoche te entrevisté ahí, contándote uno que otro chismecito de lo que había pasado de pronto que tú no tenías ni idea, ¿no? sí, 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 me informaste de algunas cositas oiga Joan, ahí tenemos un poquito de problema de señal, como es un hijo, ya vamos corrigiéndole en el transcurso pero vea, ¿se portó bien Carolina? porque esta mañana llegó a contarme que lo bombardeó con preguntas muy feas no, 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 normalito cierto que sí, tampoco fue tan dura, pues yo le conté los chismes normales Carolina le fue diciendo a Joan esta mañana que le dijo, vea, ¿usted tiene novia, sí o no? el man dijo, pues bueno, yo sí tengo novia, la de ahorita que se llama Sara y la anterior, ¿no? que la anterior hizo campaña, que una revista es que yo sí le conté a Joan que una revista había sacado el chisme que la novia de él había hecho campaña para que él ganara ¿te acuerdas que te lo dije anoche? sí, claro ok, y que tú nos dijiste pues que Sara era tu ex novia, me imagino ya bueno, en este momento estoy con Sara ok y le agradezco muchísimo María Teresa por todo el apoyo que me brindó a toda su familia, estoy muy agradecido con ellos son unos seres humanos impresionantes con mucho cariño y afecto hacia mí y les agradezco eso